Lo invitamos a escuchar este reportaje. Hay que derogar la ley de alquileres porque no funcionó con este desastre económico. La ley fue pensada para otra economía. Esto es parte de un tuit que fue publicado ayer por Daniel Lipovetsky, hoy diputado provincial, exdiputado nacional, uno de los impulsores de esta famosa ley de alquileres, la segunda parte del tuit dice, por eso, el gobierno en lugar de suspenderla tiene que instruir a los diputados a votar urgente el dictamen del bloque de Juntos por el Cambio que plantea su derogación. Está en línea, tiene la amabilidad de atendernos, de charlar con Pasan Cosas por Aire de Santa Fe, precisamente el ahora diputado provincial Daniel Lipovetsky. ¿Cómo le va, Lipovetsky? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, es un mea culpa, una autocrítica, una revisión. ¿Cómo calificamos un poco esta postura algunos años después de la aprobación de la ley de alquileres? No, mea culpa de ninguna manera. Autocrítica puede ser, creo que es algo que por supuesto cuando algo no funciona hay que reconocerlo. Me parece que justamente hoy el divorcio entre la política y la gente, que justamente la gente siente que los políticos no somos autocríticas y que pareciera que fuéramos distintos al resto de las personas, y la verdad que no lo somos, y por lo tanto creo que lo más lógico es cuando hay algo que no funcionó y que de alguna manera las ideas que tuvimos en su momento no se emplamaron en la realidad, lo mejor es reconocerlo, que fue una equivocación y tratar de corregirlo. Es como nos pasa en la vida diaria todos los días cuando cometemos algún error y tratamos de corregirlo. Y esto es un poco la idea, pero por supuesto que es una autocrítica que no solamente la tengo que hacer yo, sino primero nuestro gobierno, porque en definitiva la ley de alquileres la impulsó nuestro gobierno, y es más, la trabajamos juntos en una mesa integrada por el secretario de la Ley de Vivienda, el Ministerio de Hacienda, la FIPI, varias dependencias más del Poder Ejecutivo de ese momento, y que yo como diputado oficialista la impulsé en el Congreso, por supuesto, en el entendimiento que creía que había temas que había que resolver y que nos pedían sobre todo los inquilinos, que sufrían abusos y desequilibrios en la relación entre inquilino y propietario, y que planteaban tratar de corregirlos a través de una ley. Y así lo hicimos, y la mayoría de los diputados lo consideraron también de esa misma manera, por algo la ley fue votada por 191 diputados y no tuvo votos en contra, porque realmente en el contexto de ese momento se pensaba que era una buena solución. Por supuesto que después de dos años y medio, y con la situación económica que hoy vivimos, con una inflación descontrolada, con un gobierno que no da pie como la economía y ni hace nada para poder resolverla, claramente la ley no funcionó y ni va a funcionar ninguna ley, ni esta ni ninguna otra, vinculada con estos temas, porque por supuesto que hoy con el descalabro económico es muy difícil cualquier tipo de alguna manera de norma que tenga que ver con los alquileres. Y en ese marco, bueno, lo mejor es reconocerlo y tratar de plantear algún cambio, y es lo que pareciera que el gobierno ahora recién está tratando de reconocer, pero creo que el camino que está diciendo de una suspensión por DNU o por decreto, creo que no es el mejor, ¿no? ¿Cuál sería el camino, diputado? Mirá, nosotros el año pasado, nuestro bloque, junto por el cambio, impulsó un dictamen justamente que blanqueaba esto, ¿no? Cambios en la ley, la derogación, y se dictaminó la Cámara de Diputados de la Nación, y el oficialismo no estuvo de acuerdo, el bloque oficialista, y por lo tanto ese dictamen no llegó nunca al recinto. Por lo tanto, si ahora el gobierno reconoce que la ley tiene problemas, es que hay que cambiarla, lo mejor que podría hacer es distribuir el Poder Ejecutivo al bloque de diputados oficialistas del Frente de Todos, a que acompañen dictamen de nuestro bloque, junto por el cambio, y inmediatamente con ese acompañamiento están los votos necesarios como para darle media sanción y después, por supuesto, avanzar en el Senado. Si los dos bloques principales están de acuerdo, claramente no hay ningún inconveniente en poder sacar una ley de derogación o de modificación en un plazo muy cortito, ¿no? Que es lo que supuestamente está buscando el gobierno, por eso está planteando un decreto de necesidad, y urgencias, porque están planteando que justamente el tema amerita una decisión urgente, ¿no? ¿El problema fue pensar una ley para otra economía? ¿O cuál fue? Nada, no, nosotros pensamos una ley, digamos, que corrigiera algunas situaciones que nos planteaban los inquilinos. La primera que nos planteaban era que en ese momento, cuando iban a firmar el contrato de alquiler, los propietarios y las inmobiliarias se imponían aumentos semestrales, la mayoría de las veces, y en algunos casos anuales y en otros trimestrales, con aumentos que iban por encima de la inflación. Entonces, en definitiva, el precio que ellos habían acordado en el momento de firmar el contrato, se les incrementaba más allá de la actualización por el costo de vida que tenía que tener. Entonces, ellos vinieron a plantear la necesidad de una actualización, y por eso la mayoría de los proyectos que se presentaron en ese momento en el Congreso, que fueron más de 10, y también uno que tuvo media sanción en el Senado, impulsado por el Frente de Todos, y que nuestro bloque en ese momento votó en el 2016, todos planteaban un mecanismo de actualización para evitar esta incorrección que era poner incrementos en los contratos por encima de la inflación. Y eso es lo que refleja la ley. Lo que pasa es que claramente, en ese momento, esa economía tenía una inflación del 20 o el 30% anual. Hoy estamos hablando de una economía con un 100% de inflación anual, por lo tanto, cuando se le aplica el índice de actualización en el que está establecida la ley, los inquilinos ven que se incrementa su valor locativo en un 100%. Como vengan otras cosas, pero por supuesto que el golpe igual económico en el bolsillo es muy fuerte. Diputado, le hago la consulta porque claramente, ahora hay que mirar para adelante, si desde casi todos los ámbitos o desde el bloque de ustedes están pidiendo la derogación. Supongamos que se llega a la derogación, la ley queda de lado. ¿Cuál es el camino a seguir? Porque volvemos a lo de antes, que tampoco funcionaba, porque hubo muchos reclamos de parte de los inquilinos, ahora hay reclamos también de parte de inquilinos y también de propietarios. ¿Cuál es la idea que hay de aquí en adelante? Supongamos que la ley queda derogada, queda a un lado, la ley de alquileres pasa a la historia. ¿Cómo se sigue después de esto? Mira, hay cosas que creo que hay que atenderlas, ¿no? Por supuesto que yo creo que hay que ir a un mecanismo de actualización que no sea anual, sino que sea trimestral. Hoy, me parece que una actualización anual del 100% anual, casi de tres dígitos, o de tres dígitos, requiere actualizaciones por plazos más cortos, y quizá una actualización semestral sea un buen mecanismo, o de última semestral, como en su momento yo planteé, ¿no? Porque claramente, cuando yo presenté el proyecto que elaboramos con el gobierno, la actualización era semestral, y después en el debate parlamentario se pasó a que sea anual, no por iniciativa mía. Por lo tanto, creo que es algo que hoy podría que pensarse, ¿no? Un mecanismo de actualización por plazos más cortos. Y después, respecto al plazo mínimo de locación, que nosotros extendimos de dos a tres años, lo hicimos en el entendimiento que dos años, solamente para muchos inquilinos, es muy corto, ¿no? Pensemos que vos accedés a la vivienda, mudés a toda tu familia, y cuando al año ya estás pensando que si el propietario no te renueva, vos tenés que ir a otro lugar, incluso a veces hasta mudar a tus chicos de escuela, si no conseguís un lugar cerca. Por lo tanto, tres años le da más estabilidad. Lo que pasa es que en el medio, después la ley entró en vigencia en un contexto con un gobierno que decidió intervenir en el mercado de alquileres congelando los valores durante la pandemia, suspendiendo los desalojos. Después, con una casi hiperinflación, o una inflación altísima a lo que tenemos hoy, por lo tanto eso ha generado una, digamos, un temor por parte de los propietarios que ha desalentado la oferta. Entonces, hoy, hablar de tres años parece un siglo para los propietarios, y por lo tanto volver al de los dos años, quizás hasta que se normalice la economía, sea un buen mecanismo. Después creo que hay que volver a debatir si el plazo de dos o tres no es el correcto, pero me parece que hoy, en esta situación de tanta inestabilidad, hay que volver al plazo de dos años, y después, por supuesto, si después de estas elecciones los argentinos eligen a un gobierno realmente que esté dispuesto a cambiar las cosas de la Argentina, que esperemos que sea nuestro, en algún momento habrá que volver a debatir estas cuestiones. Bueno, ahora el gobierno lo que plantea también es la cuestión de compensación, por lo menos impositiva, a los propietarios de los... Porque esta ley, una cosa que hablamos mucho, es que lo que hizo fue dejar disconformes, tanto a inquilinos, pero también a propietarios. Mirá, los inquilinos disconformes, en realidad, tendrían que estar disconformes con el gobierno y con la inflación, porque la ley lo único que refleja es el aumento por inflación, y acá hay que bajar las expectativas de los que creen que cuando derivemos la ley, los alquileres van a aumentar menos, lamentablemente van a aumentar igual o más. Entonces, me parece esto que decirlo claramente, si los cinco inquilinos están disconformes, es válido, porque en definitiva la ley no ha dado respuesta a sus expectativas, pero de alguna manera, lamentablemente, las expectativas que tienen los inquilinos de que los inquilinos aumenten menos, tienen que ser cubiertas por un gobierno que realmente esté dispuesto a bajar la inflación, y no es este gobierno. Por lo tanto, me parece que ahí está el punto. Ahora, respecto a los propietarios, es cierto, tener el valor locativo congelado durante un año, con una inflación del 7% mensual, o 6% mensual es mucho, y por lo tanto, ahí es donde creo que hay que corregirlo, y tienen razón los propietarios cuando, de alguna manera, critican la ley, y me parece que es el tema a corregir. Yo, en el proyecto que presenté en su momento, había planteado que haya incentivos fiscales para que haya más oferta de inmuebles para alquilar, para que los propietarios pongan los inmuebles en alquiler. Pero a eso no hubo acuerdo, ni dentro del propio gobierno, ni tampoco con el bloque del actual oficialismo, que ahora está pensando en eso, o por lo menos lo que están diciendo los trascendidos periodísticos, pero en definitiva, cuando nosotros se lo planteamos en el debate parlamentario ya por el 2018-2019, cuando era en oposición, no quisieran. Sí. Imagino, mucha gente que nos está escuchando, Lipovetsky, sobre todo el tema de los inquilinos, Argentina desde hace muchísimos años, incluyo la gestión anterior también, el tema del crédito para acceder a la vivienda propia es casi un imposible, quienes se endeudaron en la gestión anterior, hoy padecen y sufren el calvario de pagar un crédito, UBA, mucha gente que han perdido sus viviendas, incluso por no poder pagar lo que es una actualización por inflación imposible, y a veces es difícil esto de distinguir los gobiernos, sí imagino que lo que quiere la gente es decir, los inquilinos no pagar más del 50, 60% de su sueldo en un alquiler, cosa que es un imposible, lo mismo que los tomadores, los últimos tomadores de créditos que hoy deben estar arrepintiéndose, que son los de los UBA, o pensar en pagar aumentos trimestrales. Lo digo como tomadora de crédito UBA, yo tomé crédito UBA y cada vez que tengo que pagar un crédito me quiero pegar un tiro, pero realmente es una situación muy difícil esto de, o no podés acceder a una vivienda y pagás un alquiler entregando más de la mitad de tu sueldo todos los meses, o te hipotecaste hace algunos años y hoy también estás entregando mucho más de lo que podés por mes. Sí, coincido, así como creo que hay que hacer una autocrítica respecto a, y yo la hago justamente lo que estamos hablando de la ley de alquileres, creo que también hay que hacer una autocrítica respecto al tema de los créditos UBA, que tienen el mismo mecanismo de actualización que la ley de alquileres, muy parecido, es inflación y creo que CBS o RIPTE, por lo tanto que fueron los mismos que aplicamos en la ley de alquileres, entonces me parece que acá hay que hacer una autocrítica de nuestro gobierno de que esos mecanismos lamentablemente no funcionaron, por supuesto que ambos dos los pensamos cuando gobernábamos y tenemos una inflación muy menor, claramente hoy con 100% de inflación el triple de lo que había en ese momento, por supuesto que todo eso ha hecho un desastre que vos justamente comentabas recién y me parece que así como estamos reclamando una solución a la ley de alquileres y yo la estoy planteando, haciendo una autocrítica sobre la ley que yo mismo impulsé, me parece que también deberíamos que los créditos UBA, ¿no? Tal cual. Lipovetsky, le agradecemos muchísimo la amabilidad de atendernos y charlar con Pasan Cosas en la ciudad de Santa Fe, en aire de Santa Fe. Un placer, como siempre, gracias por el llamado y por supuesto aprovecho para desearles una muy feliz pascua a todos los santafesinos. Ahí está. Daniel Lipovetsky, gracias, ¿eh? Hoy diputado provincial, diputado nacional, por cambiemos, lo escuchamos mucho, casi se llamaba la ley Lipovetsky. Sí, claro. Casi le hacíamos referencia a esta normativa. Insisto, se reclamó mucho por esta ley, se pidió mucho porque se necesitaba de alguna forma intentar poner reglas claras a un montón de cuestiones que podemos hacer un montón de análisis, uno de esos es el que hace Lipovetsky, evidentemente no sirvió. Que es una ley que no sirve con la economía argentina.